Tuvieron que pasar más de 40 años para que el conjunto de los Diablos Rojos del México lograban algo que parecía imposible. Recibir de nueva cuenta en casa a los Yankees de Nueva York parecía que otra vez tendríamos un sueño máximo para los amantes del béisbol mexicano. Para todos aquellos que son diablos, hoy todos los colores y todas las emociones apuntaban al diamante de juego. Un cuadro lleno de estrellas y de ilusiones era el que recibía a los Yankees. Sí, esta vez las estrellas estaban del lago mexicano. Robinson Cano tomó su bat y puso a soñar a la escuadra escarlata. Al final, cuatro carreras a tres. Segundo triunfo en dos partidos en la historia entre Diablos y Yankees. Parece ser que las tierras mexicanas y los colores escarlatas se le indigestan al más grande de todos los tiempos. Habrá que ver qué pasa el día de mañana, pero por lo pronto solamente queda seguir soñando despiertos. ¡Gracias! 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 Gracias.